Nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, que bueno estar con todos ustedes. Saludos a la audiencia, lunes, wow, fin de semana activo, señores, el mes de la patria, hay mucha gente un poco como con taquicardia, y sudor, y calor, y que decreto, y de cosas, mañana veintisiete de febrero, rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el mes de la patria, usted va a coordinadora mañana para el desfile militar, quiero, quiero ir a disfrutarlo, quiero ir a disfrutarlo, dicen que va a ser un desfile por todo lo alto, señores, suscríbase al canal de YouTube, dele a la campanita, y así usted se mantiene bien informado, señores, la, la, en las últimas horas, el ambiente político está que arde, hay veces que uno dice, no me quiero referir al tema político y cosas para dejar un poco la gente descansar, me gusta siempre alternar los temas, pero cuando veo el ambiente como está, es difícil no edificarlo a ustedes de la realidad de lo que está pasando, la verdad es que a pocas horas de que se vence el plazo como tal para las alianzas en el nivel residencial, un plazo que fue extendido por la propia Junta Central Electoral, ante la, ante el pedido de que habían hecho varios partidos, atendiendo el reclamo de que bueno, la, las municipales terminaron de finalizar y que ese ajetreo como tal, no le daba ese, ese, ese compás de espacio para poder concretizar, formalizar las alianzas establecidas en la ley, pero viendo el escenario como tal, yo me atrevo a decir, al día de hoy, y miren que a veces uno hace pronóstico y cosa, la situación de la oposición es muy complicada, es muy complicada, hoy el tema de la oposición frente al oficialismo para las elecciones, que están aquí setenta y pico de días, y cuando vemos los últimos acontecimientos, más lo que se está notando en el ambiente electoral, pienso que la situación se puede empeorar más, ¿por qué digo eso? La carta de Jaime David Fernández Mirabal, me recuerda mucho al tema del papelito, el famoso merengue, lo que dice el papelito, entonces, esa carta ha desatado un avispero muy grande, no solamente en la cúpula de los dos partidos del PLD y la fuerza del pueblo, sino que abajo, en las, en la base como tal, los, los dirigentes medios y de base, también tienen sus comidillas, y por un algo elemental, yo le decía recientemente que la posibilidad de una unificación era una odisea, recuerda la frase, que era una odisea por un tema de liderazgo, insisto en el liderazgo, si Leónel Fernández ha sido tres veces presidente de la república, y Leónel en su esquema, si en el año mil novecientos noventa y seis, recuerdo, cuando se hizo el famoso frente patriótico, Leónel Fernández, en aquel entonces, le decía a Peña Gómez, que le era un, Peña le decía a Leónel, que le era un gallito, que le era un peso completo como tal, y el liderazgo de Leónel venía emergiendo, subiendo como la espuma en aquel momento. Ya Leónel Fernández, tres veces presidente de la república, y Abel Martínez, joven de este relevo generacional del PLD, yo decía más, los resultados de las elecciones, sobre qué base se puede dar un proceso de unidad que permita llevar una candidatura, una alianza común de cara al proceso de mayo. Y digo, he insistido que es una odisea, y cuando vemos lo que está pasando al día de hoy, con los papelitos y las cartas, entonces decimos que la situación se torna mucho más ardua. Hasta los conservadores han salido al ruedo político. Digo hasta porque don Rafael Arburquerque, que es marca país, dos veces, tres veces, es vicepresidente de la república, uno de los mejores abogados del tema laboral en la república dominicana, y don Rafael siempre ha sido muy conservador, tranquilo, muy decente, ético, y sobre todo, ha hecho una, ha construido una trayectoria profesional. Y cuando vemos las declaraciones de hoy de Rafael Arburquerque, cuando dice a Jaime David, que Abel Martínez es quien debe ceder su candidatura, entonces la, me da, me da a mí cada vez más la razón cuando digo de que no hay condiciones para un entendimiento que permita llevar un candidato de consenso, una alianza, tanto de Abel Martínez, como de Leonel Fernández, por un tema elemental. Como el plazo se vence mañana, el plazo fatal ya no le va a dar paso a ninguno a que puedan ser un candidato, salvo que venga un acuerdo soterrado, y entonces no va a ser tampoco posible, porque si abajo se ponen de acuerdo para que, por ejemplo, los votos del PLD, los PLDistas voten por Leonel, por ejemplo, finalmente eso puede darse el caso que Leonel arrastre una parte importante del PLD o viceversa. si la alianza rescate RD, miren que se lo estoy diciendo hoy a esta hora, en las próximas horas, con el transcurso de la semana, no envía una señal de la posibilidad de un entendimiento, salvo que hay una sorpresa, que la dudo también, por un tema de liderazgo. Miren, hay un tema fundamental en la alianza, y es una palabrita que yo la utilizo mucho, confianza. Señores, la desconfianza es el elemento común denominador al día de hoy entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Danilo no confía en Leonel, mirenme, ni así. Y Leonel por asomo, ve una foto de Danilo y se empanta, porque no hay confianza. Y lo primero para un proyecto de alianza como tal es la confianza. Entonces, los resultados del pasado domingo del PRM, que termina como un monstruo bien alto, fortalecido, usted lo puede decir, y me puede criticar por esa postura, pero es la realidad. 120 alcaldes trabajando desde ya a favor de un proyecto reeleccionista, no importa que sea del PRM, del PLD, la fuerza del pueblo, el que lo tenga, le da una fortaleza muy amplia porque los alcaldes se van a juramentar, el 24 de abril es la toma de posesión, asumen los alcaldes. Y usted, faltando un mes para unas elecciones, con 120 alcaldes más, la mayoría de los regidores y los distritos municipales a nivel nacional, hace una candidatura en el oficialismo, en el papel hoy, invencible. El presidente Luis Abinader hoy se ve en el papel una candidatura invencible. Todavía se unen y hacen una candidatura común, Leónel Fernández y Abel Martínez. Lo único que eso hace es que cierre el margen, que si el presidente va a ganar, como se ve en una proyección, 55, 60%, te puede ganar con un 53 o un 54. Pero eso no evitaría la derrota. Es más, todavía se unen Leónel Fernández y Abel Martínez. Y eso le da otro elemento también a favor en el proceso. Es que traza la pauta para que no haya segunda vuelta. Te definen la primera vuelta obligado. ¿Por qué? Porque 100 entre 2 te va a dar 50. Si tomamos la media. Pero 100 entre 3 te da una posibilidad de una segunda vuelta. Pero como están los números al día de hoy, que le voy a decir algo, y los que me están escuchando, sé que los que manejan mucho el día a día políticos saben, el mayor efecto al día de hoy que tiene la oposición a raíz de los resultados del domingo, ¿saben lo más contundente? Lo más contundente no es los resultados de las elecciones. Ese es un componente. El componente más delicado que le pone la cabeza abrumada a cualquier candidato se llama el golpe del bolsillo electoral. ¿Cuál es el golpe del bolsillo electoral? El golpe del bolsillo electoral es el golpe cuando los partidos salen debilitados, como ha pasado ahora en la oposición, y viene el tema económico para recaudar, la recaudación de fondos para las elecciones presidenciales. Si un empresario tiene pensado en su agenda darle a Abel Martínez, por ejemplo, doscientos mil pesos, después de estos resultados, le dice, mira Abel, sabe la cuesta está un poco complicada ahora, cincuenta, de doscientos mil le mandan cincuenta. Si Leónel Fernández, que es, ha sido presidente de la república tres ocasiones, por tres periodos, los expresidentes tienen esa capacidad amplia de recaudar, porque cuando usted viene a ser tres veces presidente de la república, usted construye un grupo económico más amplio y mejor que el que no lo ha sido. Eso es normal en todos los países del mundo. Y como se ve hoy, la figura de Leónel Fernández y la fuerza del pueblo, también le toca el golpe del bolsillo electoral. Si un empresario o sector determinado le tenía, por ejemplo, al expresidente Leónel Fernández, trescientos mil pesos o quinientos mil pesos, al día de hoy, el golpe electoral le dan cien o ciento cincuenta. Lo que significa que como se ve la situación y el escenario al día de hoy, en el mercado electoral, a propósito de que el presidente Luis Abinader va mañana, a lo que podría ser su última rendición de cuentas de cuatro años de gestión, que cuando lo analizamos por instituciones, resultado, vemos que ha pasado con nota sobresaliente, porque el mejor indicador es lo que acaba de finalizar en el proceso electoral. Y por eso, con la circunstancia, y como se ve el día de hoy, se ve la situación de la oposición sumamente complicada, que la oposición pueda levantarse para derrotar a un presidente tan fortalecido en imagen, en partido, y sobre todo en consolidación, como se ve el presidente Luis Abinader. Llámame, Francis.